¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Matando Juegos! El universo de Warhammer 40.000 tiene un montonazo de títulos. Yo no soy gran conocedor de esta franquicia, aunque su estética y lo que he ido aprendiendo de su lore, pues siempre hacen que me atraiga mogollón. Por cierto, soy incapaz de no asociar Warhammer con mis amigos Fer y David, así que les voy a dedicar este review a ellos. Volgant es un título de disparos en primera persona inspirado en los clásicos del género, los llamados Boomer Shooters. La historia nos sitúa en la órbita de un planeta en la que nuestra inquisidora tiene sospechas de que algo no anda bien. Caos, disformidad y herejía. Cosas que disgustan al emperador, vamos. Por eso nos envían a nosotros un pequeño destacamento de los ultramarines, el capítulo más famoso de los marines espaciales. Por desgracia, algo ocurre en el aterrizaje y todos nuestros hermanos fallecen y solo quedamos nosotros. La parte buena es que así no tendremos que pelearnos con nadie por las kills. Yo entiendo que esta historia es la traducción de estás en una taberna y entra un soldado herido que avisa que un pueblo de al lado está siendo atacado por orcos, pues de un mundo de fantasía. Volgant, como juego de tiros en primera persona, mezcla dos conceptos y creo que es capaz de crear una experiencia bastante decente. En primer lugar, tendremos momentos en los que nos iremos abriendo camino por el nivel, mientras lo exploramos, conseguimos llaves y accionamos palancas. Aunque se inspiran las bases del género, el diseño actual impide que te pierdas demasiado y ofrece bastantes pistas visuales para que sepas por dónde tienes que ir. Pero en ocasiones llegaremos a una zona y empezará una purga. En ese momento se nos encierra en un lugar y el juego empezará a escupirnos enemigos a lo bruto como si estuviéramos en el Painkiller o en el Serious Sam, títulos que ofrecen un estilo quizás más arena. Estas arenas están bastante bien diseñadas, se ofrece multitud de objetos, munición y por supuesto enemigos donde invertirla. La sensación de ser un marina espacial, un fulano superamplificado, está bastante conseguida y notaremos nuestra superioridad durante muchos momentos. Al caminar notaremos el peso de nuestro personaje, muchos enemigos mueren con un único disparo convirtiéndose en una sopa sanguinolenta e incluso dispondremos de un máximo de vida muy superior al de otros héroes del género. Sin embargo no debemos infravalorar a nuestros enemigos, despreciarlos sí, el emperador lo exige, pero no infravalorarlos, lucharemos contra ejércitos de disformidad y aunque muchos enemigos no parezcan demasiado terribles estaremos constantemente superados. Por supuesto, las fuerzas del caos no disponen solo de aberraciones sino que también disponen de marines espaciales corrompidos, así que tendremos que hacer un buen uso de nuestras áticas de juego de tiros y no confiar únicamente en la potencia del personaje. Para ayudarnos dispondremos de nuestro fiel arsenal. El juego nos muestra la fuerza de cada una de nuestras armas y la armadura de los enemigos. El resumen es que si nuestro héroe estamos empuñando una arma que tiene más fuerza que la armadura de nuestro objetivo le haremos daño adicional, si es al revés pues haremos menos daño. Yo entiendo que esta mecánica está ahí para incentivar el uso de algunas armas contra enemigos concretos y que no nos acomodemos usando únicamente nuestro boldgant, el título del juego y el arma más versátil sin lugar a dudas. La variedad de armas no es realmente grande y aunque tenemos un total de 8 armas, 9 si contamos la icónica espada sierra, no parece que tengamos un armamento especialmente diseñado para cubrir diferentes aspectos y varias armas solapan su utilidad, por lo que no queda realmente claro cuando debemos usarlas. Yo en lo personal he usado el Volter y el Volter pesado prácticamente todo el tiempo, el primero para avanzar y explorar y andar por ahí y el segundo cuando me encontraba con enemigos más resistentes o pasillos repletos de ellos. Otras armas solo las he usado cuando era necesario hacer un boost de daño descomunal, algo que es importante en bosses, por ejemplo. El ritmo de juego es bastante salvaje y nos obligará a jugar enfurecidos casi siempre, incluso si estás en la dificultad normal. Si tenemos poco cuidado descubriremos que los ataques de algunos enemigos son muy peligrosos y no tardaremos en aprender a evaluar la emanaza para saber si debemos plantarnos y bajar cargadores o pues nos conviene buscar una posición más privilegiada. También aprenderemos que los marines espaciales del caos conviene hacerles un overkill, es decir, convertirlos en papilla, si no queremos que la disformidad les ofrezca una segunda oportunidad. En líneas generales, VoltGant ofrece buenos momentos de acción, pero también es cierto que el juego se mantiene prácticamente igual durante las más de 8 horas de duración, por lo que puede ser algo drenante. Tampoco el ver zonas nuevas es un gran incentivo porque en líneas generales da la sensación de que estamos siempre en el mismo lugar, con la excepción de los cambios de capítulo en los que inexplicablemente nos quitan las armas que tenemos. Por ello, aunque es divertido y brutal, creo también que será un juego que mucha gente no sentirá deseos de acabar, ya que el juego no te empuja realmente a ello. Afortunadamente, podéis probarlo a través del Game Pass y creo que es una gran forma de jugarlo, ya que el título, si bien merece la pena acabárselo una vez, no tengo la sensación de que sea un título que vaya a querer rejugar. El combate es visceral y nos sentiremos muy presionados todo el tiempo, aunque recordaremos que luchamos por el emperador y eso activará una ira inclemente que nos permitirá acabar con toda la escoria senos. Si haces caso al sistema de armadura, rara vez tendrás problemas de munición y en general hay objetos por todas partes, por lo que puedes centrarte en pelear. Para mí falla algo en el equilibrio de armamento y un poco en la enorme barra de salud de algunos enemigos. No obstante, es muy disfrutable, así que voy a darle el 1,5. La música entra cuando estamos en combate y caracteriza bien el momento de acción y tiene un algo que representa esa ambientación terrible que tiene Warhammer 40.000. Me da un poco de pena que estemos en silencio cuando no hay bronca, aunque... ¡Cuando no hay bronca! Le dejo el punto íntegro. En este género, en la categoría, solemos hablar de diseño de niveles, aunque obviamente no podemos olvidar el hecho de que el juego se inspira en una franquicia con tantísima historia como es Warhammer 40.000. El diseño de niveles está bastante bien y es bastante directo sin mucho lío de laberinto, aunque en algún momento concreto sí es posible desorientarse. Los momentos de purga en las arenas están bastante bien optimizadas, aunque a veces son muy grandes y los enemigos pues tardan a enfrentarse a ti. Tiene sus fallitos, pero generalmente creo que está muy bien en este aspecto, así que le voy a dar 1,5. El ritmo de juego es bastante correcto, aunque sus niveles son muy largos. Casi todos duran más de 20 minutos explorándolos. La variedad de niveles no es excesivamente notable y puede parecer que estamos siempre en el mismo sitio, al menos hasta que cambiemos de capítulo. Le voy a dejar el punto íntegro. La batalla contra el malo final es exagerada y es un gran momento, la verdad. Como anécdota, en su última transformación ya había agotado a la totalidad de los curativos de la zona y lo estaba viendo muy negro. Y por suerte encontré un power-up que durante unos segundos me daba munición infinita. Fue bastante glorioso. Obviando eso, tras superar el juego, he tenido la impresión de que el título es entretenido, pero no creo que trascienda mucho más allá. O sea, le dejo la puntuación íntegra. Por lo tanto, Voltgant tiene un 6 sobre 10. Quizás un fan más devoto de Warhammer 40.000 disfrutaría más el título al entender más sobre el escenario y los enemigos contra los que te peleas, pero no es mi caso. Como juego está bien, es correcto, pero no es un título realmente destacable. En fin, espero que os haya gustado este Matando Juegos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!